Comentario 13B30474, estamos hablando de Fourscape Modelo 2005 con daños en la parte delantera, dañando cofre, radiador, marco radiador, tolvas, faros, fácil cofre, puntas dobladas de salpicadera izquierda, pines de aluminio con 3 cuartos aproximadamente miden llantas, costado izquierdo, no presenta daños en puertas, ni parte trasera de ese mismo costado, buenas condiciones, parte trasera, parte trasera no presenta daños en puerta cajuela cuenta de nufasia, buenas condiciones, cajuela, cuenta con gato, ya de rueda, faro, vientre de refacción, costado derecho, no presenta tampoco daños, ni puertas no presenta daños en salpicadera derecha no presenta daños en salpicadera derecha interior, presenta daños en volante por bolsas de seguridad y aparece también en tablero con daños, transmisión automática, estéreo original de agencia, vestiduras en tela sin daños parte del motor como mencionábamos, marco radiador dañado con radiador dañado, ambos tanto de aire acondicionado como de sistema de enfriamiento de motor, torbas de motor, ventilador dañadas, junto con batería, computadora, soportes, buenas condiciones, cálizos mirado arren